NFT. Sin duda alguna fueron las tres letras que me sonaron en 2021. Pero ¿qué pasa el día de hoy con los NFT? ¿Estamos realmente presenciando la muerte de estos activos digitales? ¿Era todo simplemente una gran estafa? En el video de hoy hablaremos de tecnología, nos adentraremos en la psicología humana e incluso hablaremos de gatos. Todo esto para entender la burbuja NFT. Empecemos por un poco de historia. Es normal creer que los NFT son algo reciente, que apenas tienen un par de años. Pero realmente la historia de los NFT se remonta incluso a los primeros años del sector blockchain. Podríamos remontar el origen de los NFT a 2012. En este año es que aparece un proyecto llamado Bitcoin 2.x, también conocido como monedas coloreadas. Este concepto, que fue muy popular en su momento, consistía en nuevos elementos digitales hecho a partir de fracciones de Bitcoin. Y era un modo de personalizar tus monedas, integrando datos en ellas que funcionaban como un identificador único, lo que hacía que fuera un token no fungible. Esto, por supuesto, los hacía un token digital con propiedades interesantes. Podrías usar estos tokens como cupones de descuento, emitir acciones de una empresa, generar suscripciones, entre otras cosas. Y aunque este concepto permitió a la comunidad blockchain hacer varios experimentos interesantes, Bitcoin no estaba prevista para que funcionara de esta manera. Y a la larga, este concepto trajo consigo muchas desventajas, por lo que la idea terminó descartándose. Y aunque lo cierto fue que las monedas coloreadas fueron un proyecto fallido, nos mostraron el increíble potencial de la emisión de objetos digitales únicos en la red blockchain. Por esta razón, la comunidad blockchain siguió experimentando con esta idea. Entre los muchos experimentos, podemos destacar la pieza Quantum, una pieza digital desarrollada por el artista Kevin McCoy en 2014, y es considerado el primer NFT artístico de la historia. Otros dos proyectos muy conocidos fueron la serie X, que consistían en huevos con fondos de distintos colores, y por supuesto, Blockheads, que podrían decirse son los antecesores de los famosos CryptoPunks. Cabe destacar que para entonces, año 2014 aproximadamente, todos estos experimentos se hacían en una red llamada Namecoin, una red creada a partir de la red de Bitcoin. Incluso cuenta la leyenda que todos estos proyectos contaron con el apoyo del mismo Satoshi Nakamoto, el padre de Bitcoin. Pero los experimentos no quedaron allí. Más desarrolladores querían pues experimentar con estas posibilidades de hacer tokens únicos, y querían ver qué funcionalidad les podríamos dar. Fue así como en 2015 nació Spell of Genesis, el primer juego con activos criptográficos. Este juego fue desarrollado por Counterparty, una plataforma financiera desarrollada en la blockchain de Bitcoin. Pell of Genesis ya tenía las características de los juegos NFT que conocemos el día de hoy, incluso tenía su propio token, y con la introducción de todos estos proyectos se empezó a formar una comunidad cada vez más entusiasta por estos activos digitales. Y lo que parecía una curiosidad práctica, comenzó poco a poco a masificarse en comunidades muy específicas de la comunidad cripto. Pero esta revolución dio un salto exponencial cuando todo este mundo de los NFT decidió adentrarse más allá de los confines del Bitcoin. Es aquí donde entra el juego la red creada por el famoso Vitalik Buterin, nada menos que Ethereum. Era el año 2015, y tan solo tres meses después de haberse minado el primer bloque de Ethereum nació Ethereum. Un juego que permitía comprar tierras, construir edificios e incluso extraer recursos. Vamos, un Sin City de manual. Y aunque tenía un concepto muy similar a proyectos modernos como The Central Land o Sandbox, lo cierto es que no tuvo tanto éxito, porque era muy difícil interactuar con este mundo pues un poco rudimentario. A pesar de su fracaso, Ethereum marcó un antes y un después para la economía de Ethereum, lo que abrió paso a lo que posiblemente es el proyecto NFT más famoso de todos, los CryptoPunks. Este proyecto consistía en 10.000 personajes distintos inspirados en el grupo de Cypherpunk. Este es un grupo de activistas digitales de 1990 que se enfocaron en proteger a los usuarios usando la criptografía y que sentaría las bases para el Bitcoin, y promovieron pues modelos de internet para proteger la privacidad. Los CryptoPunks fueron creados por John Watkinson y Matt Hall en 2017, y decidieron lanzarlos a la comunidad para que cualquiera los pudiera reclamar de forma gratuita. Y muy pronto se conformó un mercado secundario para la venta de estos activos digitales. Y el interés creciente de estos coleccionables hizo que proyectos más elaborados y pues más dirigidos a un público en general comenzaran a surgir. Y nació el proyecto que llevaría todo esto de los NFTs a las masas. Y por supuesto, tenía que ver con gatos. Los CryptoKitties, sin lugar a dudas, fue uno de los proyectos NFT más influyentes de todos. Y su éxito se basó en un concepto realmente simple, pero muy ingenioso. Adoptar, intercambiar y criar adorables gatitos digitales. Creados por la actual Dapper Lab, en aquel momento conocida como Action Zen, los CryptoKitties marcaron el nuevo estándar para la industria de los NFT. El hoy conocido como ERC 721, que hacía que un activo digital fuera único en su tipo, permitiendo interactuar con él, y además tuviera la posibilidad de ser rastreado, lo que permitía pues rastrear su propiedad. Pero no solo el uso ingenioso de la tecnología blockchain fue lo que marcó el éxito de los CryptoKitties, todo esto ocurrió justo cuando comenzaba un periodo alcista, lo que hizo que los CryptoKitties se viralizaran y el concepto de los NFT llegara a muchas más personas. En 2018 comenzaron a proliferar las plataformas de arte digital, ya que uno de los colectivos en los que más caló este nuevo concepto de propiedad digital única fue el colectivo de los artistas. Y si lo piensas pues tiene mucho sentido, porque hasta el momento y por la naturaleza de internet, era imposible que una pieza digital fuera original, o que fuera indistinguible de otras. Pero claro, todo esto cambió precisamente con la tecnología blockchain. Y como ya teníamos algunos antecedentes de artistas pues que ya habían utilizado la cadena de bloques para certificar la autenticidad de alguna pieza digital, comenzaron a crearse iniciativas en donde personas podían comprar y vender estos tokens. Sitios como Super Rare, Rare Art Labs y No Origin se convirtieron en los lugares de intercambio de estas piezas, facilitando su compra y venta y ampliando aún más la adopción NFT. Ya para 2019 y 2020 la proliferación de proyectos NFT se disparó. Se hablaba de mundos virtuales, criptojuegos, economías tokenizadas, los NFT comenzaron a estar en boca de todos. Y mercados abiertos como OpenSea masificaron aún más este fenómeno. Además, el avance tan acelerado de la tecnología blockchain pues permitió hacer nuevos NFT, más interactivos y con utilidades. Y todo este mundo descentralizado y maravilloso prometía dar autonomía a todos los creadores de contenido. De alguna manera, esta promesa de democratizar todo internet marcó la época dorada de los NFT. Para 2021 pues ya era normal escuchar de artistas como Vipil que vendieron obras de arte por millones de dólares. Escuchábamos de terrenos NFT que se vendían incluso a un precio mayor que terrenos en la vida real. Y de artistas de la talla de Madonna, Eminem o Snoop Dogg comprando fotitos de monos aburridos por cientos de miles de dólares. Todo esto se convirtió en una locura. Pero acá tenemos que hacer una pausa. Para comprender toda esta euforia tenemos que analizar de dónde proviene todo este valor. Qué hacía que un NFT, que una foto de un gatito o que una foto de un mono se vendiera por tanto dinero. ¿Por qué las personas estaban dispuestas a pagar tanto por estos ítems? Acá quiero hacer un análisis y dividirlo pues en dos áreas. El valor tecnológico y utilitario y el valor psicológico. Entender toda la historia de los NFT nos ayuda a comprender realmente su potencial como tecnología. De hecho, en la actualidad ya estamos viendo propuestas y unos usos muy interesantes con todo este ecosistema. Usos que en un futuro tendrán un fuerte impacto en las cosas que hacemos como sociedad y en la forma que creamos y consumimos contenido. Y es que tenemos que entender que como seres que cada vez más tendemos a la digitalización, tener una tecnología pues que nos permite crear propiedad digital y además democratizar de forma transparente y consensuada el uso de internet es realmente brutal. Y es algo pues que no teníamos hasta este momento. Pero ocurre algo curioso con nosotros los seres humanos. Resulta que cuando encontramos algo que creemos que tiene valor, que tiene mucho potencial, pues nos pasamos tres pueblos. De hecho, esto nos ha pasado todo el tiempo. Nos pasó por lo menos con el internet y lasburbujas.com. Y nos sigue pasando todo el tiempo con el mercado inmobiliario. Y es que acá entra un aspecto psicológico muy importante. Y la que para mí es la segunda razón de por qué esta burbuja NFT. Si hay algo que consiga que nosotros como humanos valoremos algo, es que todo un grupo de personas valide que es algo real, que es algo valioso y que de paso es algo único, que es escaso, que solo hay uno de ellos. De hecho, las marcas y empresas juegan con estas cualidades psicológicas todo el tiempo. Incluso la industria del arte se sustenta pues en esto. Si lo analizamos en su forma pragmática y fundamental, el valor del arte realmente se basa en que un grupo de personas se ponen de acuerdo para que un trozo de tela con pintura encima pues sea valioso por cualidades que nosotros le otorgamos. Que si valor histórico, que si la técnica o incluso la persona que lo realiza. Y no me malinterpretes. O sea, no quiero con esto que minimices la importancia del arte. Pero lo cierto es que tan pronto los seres humanos pues llegamos a ciertos niveles de abundancia y de alguna manera logramos satisfacer nuestras necesidades básicas, sea comer, sea tener un techo, sea no pasar frío. La siguiente frontera es crear valor en cosas que no tienen un valor inherente o un valor práctico. El valor ya se convierte en una consideración psicológica. Puede ser por estatus, puede ser por aceptación social, por que nos despierta una emoción, tómalo como quieras. Y obviamente todo esto de los NFTs tuvo un impacto social y cultural impresionante. Y si además todo esto lo juntas con un periodo alcista en donde parecía que todo lo que tenía blockchain valía oro, tienes la receta perfecta para una burbuja especulativa. La burbuja que vivimos en el sector NFT. Y claro, es un sector en donde se están invirtiendo miles de miles de millones de dólares y todos quieren una parte del pastel. Y lamentablemente, pues en este tipo de juegos entran muchos jugadores. Todo esto dio a pie a una gran cantidad de estafas, de escándalos, de promesas incumplidas, una especulación financiera que no tenía ningún tipo de sentido y una gran cantidad de desastres en todo el sector. Todo este furor, junto pues con el desconocimiento de las personas por el sector, hizo que la gente perdiera mucho, mucho dinero. Todo esto, sumado a un periodo bajista y, debo decir, bastante delicado para el sector blockchain, pues manchó en gran medida la reputación de esta tecnología. Pero lo cierto es que la historia de los NFT aún sigue escribiéndose. Toda esta limpieza del sector, por llamarlo de alguna manera, ha permitido que los actores deshonestos simplemente se marchen del sector. Lo que le ha permitido a personas y proyectos que realmente creen este sector a desarrollar cosas que tienen un potencial muy increíble a futuro, con utilidades nuevas e innovadoras. Y el surgimiento de la Web3 ha permitido cada vez más la adopción de estas tecnologías, de forma paulatina y sana. Y esto, junto con usuarios más informados, está creando, pues digamos, las bases para una comunidad NFT mucho más sana. Esto nos demuestra que la descentralización que nos permite la blockchain no solo ha revolucionado el sector financiero, sino también va a revolucionar el sector artístico, social y cultural. Y aunque vivamos momentos muy locos y que todo esto haya parecido una especie loca de montaña rusa, lo cierto es que la tecnología que ha permitido que todo esto ocurriera, seguramente tendrá un gran impacto en los años que están por venir. Espero que te haya gustado este video, fue un desafío hacerlo, porque bueno, fue un proceso de mucha investigación, de mucha historia, y realmente nos ayudaría mucho, muchísimo, si lo compartes a todos los que le interesan, o incluso aquellos que odian también el sector. Me encantaría ver, pues, opiniones, debates y comentarios abajo en la sección de comentarios. Bien, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter. Es una forma de mantenerte atento en todo lo que ocurre en el sector. Y además, estamos haciendo contenido bastante especial para aprender, pues, un poco más de este mundillo. Si te suscribes antes del domingo, recibirás una guía compartiéndote el secreto del éxito de una de las colecciones más famosas de todas, los famosos CryptoPunks. Realmente espero que no te la pierdas. Sin más, me despido, yo soy Humberto Cabaña, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.